Con una gran respuesta inició el curso de verano 2022 del Sistema Municipal DIF en Río Verde en el Museo Interactivo Colibri, coordinado por el Centro Comunitario de Protección a la Infancia, el CCPI, Bienestar Familiar y el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo, PAMAR, con diversas clases, pláticas y talleres para niñas y niños de 9 a 12 años de edad de Río Verde, a desarrollarse del 1 al 12 de agosto. Fue inaugurado por la presidenta del DIF, Karina Quintero, que les dio la bienvenida a los 22 pequeños que asistieron en este primer día de actividades y dio a conocer las acciones que hace el sistema para proteger a las y los niños, además de platicarles el programa de actividades a lo largo de dos semanas en este curso de verano. Agradeció que ellos y sus padres tengan la confianza en el organismo para pasar las mañanas con el equipo DIF y así fomentar acciones a favor de las familias reverdencias. Comenzaron con una clase de defensa personal por el instructor de taekwondo, José Antonio Salazar Cancino, donde aprendieron técnicas básicas para cuidarse. La enfermera del DIF María de Jesús Díaz Díaz impartió una plática, cuidados e higiene personal, donde los pequeños se dividieron en tres equipos e hicieron diversas actividades en hojas de papel con colores y posteriormente explicaron ante sus compañeros los temas de lavado de dientes, alimentación sana y lavado de manos. A las actividades se integró el director del Departamento de Ecología Municipal, Mauricio Márquez Zedillo, con la dinámica de reciclado, para posteriormente concluir el día con el taller de pintura, donde las y los niños dibujaron en una playera un corazón y escribieron su nombre. Otras actividades que disfrutaron los participantes serán talleres de manualidades como bisuterías para collares de mascotas, clase de lengua de señas mexicanas y de inglés, pláticas de salud mental y de derechos de las niñas y niños, repostería, cuidado del agua por parte de Cultura del Agua de Sacer y activación física por parte del Departamento de Deportes Municipal. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.